En esta tarde, Cristo de Calvario, vine a rodarte por mi carne enferma. En el verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, pudieron de mí todas mis dolencias. El índice tú, el ruego que traías, se me ahoga en la goza pelicueña. Y solo pido, no quería enterrarla, estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo, la llave senta de tu sueño muerta. y solo pido, no